hola si no me conoces mi nombre es jairo peña y en este canal vas a encontrar todo tipo de recetas clásicas y originales además de tips de cocina música para cocinar y mucho más si esto te interesa suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ningún vídeo de nuestro contenido el día de hoy vamos a comer pollo desgranado y para esta receta vamos a necesitar 300 gramos de maíz dulce 50 gramos de cebolla 500 gramos de pechuga de pollo 300 mililitros de leche mantequilla pimienta negra ron harina de trigo miel perejil seco y aceite para nuestro siguiente paso picamos la cebolla cabezona en cuadritos la pechuga de pollo la cortamos en cubos medianos del tamaño de un bocado y el ajo en pedacitos muy pequeños en un sartén aparte ponemos aceite y al estar bien caliente agregamos el pollo dejamos cocinar por un lado antes de revolver y mientras tanto le colocamos pimienta negra y una pizca de sal al pasar el tiempo vamos mezclando poco a poco para que se termine el proceso de sellado y cuando el pollo se vea dorado lo retiramos y guardamos para más adelante usamos de nuevo el sartén pero esta vez con aceite y mantequilla ponemos el ajo lo dejamos ahí dorar durante unos segundos agregamos harina de trigo y rápidamente unimos todos los ingredientes al dorar colocamos la cebolla cabezona y la mitad del maíz tierno asimismo añadimos el ron y la miel sofreímos todo un par de minutos más y lo dejamos reposar en una licuadora vertimos con cuidado nuestra mezcla añadimos la leche y nos disponemos al igual debemos obtener un líquido homogéneo lo ponemos todo en un sartén y dejamos hervir a fuego medio mientras meneamos y va agarrando espesor en ese punto agregamos el resto del maíz y la pechuga de pollo que reservamos anteriormente revolvemos hasta obtenerla con textura deseada y ya está lista para servir bueno acá lo tenemos un exquisito pollo del granado esta receta es una de mis favoritas seguro que te va a encantar y llegó la hora que más nos gusta la hora de probar y ni te imaginas la próxima hasta luego